¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en las calles de Cancún a unas cuantas horas del segundo sistema meteorológico que afecta a este pueblo turístico. Como siempre me acompaña Tony Salmerón. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal Sergio? Amigos y amigas, bienvenidas a la señal de Cancún Channel. Efectivamente, en este mes de octubre nos hemos estado preparando para recibir por segunda ocasión a este fenómeno meteorológico que aún se desconoce, Sergio, si puede llegar como tormenta tropical o como huracán en categoría 1. Pero ya vemos que muchos negocios están asegurando sus ventanas como en el caso de este famoso restaurante, la Avenida Cobá. Es verdad Tony, y hay que recordarle a nuestra audiencia que de los 11 municipios, 7 están en color naranja, los de la zona norte y 2 en verde y 2 en amarillo. Los de verde son los que están en la zona norte, que es Bacalar, Yotón, Pompeyo, Blanco, Amarillo están Felipe Carrillo, Puerto y José María Morelos. Y los 7 de la zona norte está en color naranja. ¿Se espera que llegue el meteoro al filo de la medianoche Tony? Sí, al filo de la medianoche, unos empiezan, de acuerdo al último reporte que acaba de dar el gobernador hoy en la mañana, y desde anoche ya se dice que a partir de la una de la madrugada de este lunes ya entró la ley seca, así que ningún negocio, ningún establecimiento de expendios de bebidas alcohólicas, está permitido ya vender, así que ni vaya porque ya todo se acabó y todo está cerrado. Es verdad, a partir de la una de la mañana entró en vigor la ley seca y se va a levantar hasta nuevo aviso según estén las condiciones meteorológicas. Por lo pronto le podemos decir que a las dos de la tarde van a suspender labores todos los del gobierno y aparte están invitando a todas las empresas que manden a sus empleados a casa a las dos de la tarde para la llegada de este fenómeno hidrometeorológico que dice que va a entrar a las 7 de la noche según los cálculos, 7 de la noche por Cozumel, va a entrar en pleno centro de Cozumel este fenómeno hidrometeorológico llamado Zeta. Zeta de hecho ha tenido muchos memes, los nombres desde Delta, Zeta, Gama, bueno y que compañía de gas falta todavía por estar pagando su publicidad y bueno la verdad la gente siempre tiene pues este signo de alegría pese a las condiciones adversas, pero bueno lo que también se llama la atención es que cada vez hay más cultura anticiclónica en Cancún, en la zona norte y más bien pues hasta en el estado porque estamos en un lugar donde en la temporada de lluvias cada vez hay este tipo de fenómenos. Déjame decirte Tony que este año puede romper todos los récords en cifra de fenómenos hidrometeorológicos, en el 2005 fueron 30 fenómenos hidrometeorológicos, en el 2020 van 28 fenómenos hidrometeorológicos y nos falta un mes, recuerden que la temporada ciclónica termina hasta el 30 de noviembre. Nosotros amigos de Cancún Channel seguiremos recorriendo Cancún para ver cómo se prepara ante la llegada del fenómeno Zeta que aún no se sabe si llegará como tormenta o como huracán. Ojalá Changuitos para que llegue como tormenta tropical, lluvias y en 5 horas pueda pasar sin ningún contratiempo, ya estamos acostumbrados a las lluvias, pero cuando dices huracán categoría 1 pues efectivamente te da angustia por los vientos, pero bueno tome todas sus precauciones, asegure todos los objetos que puedan ser motivo de proyectil y guárdese en casa desde temprano. Nosotros nos vemos, vamos a seguir que otros negocios ya también están cubriendo sus fachadas por posibles fuertes vientos, Sergio. Nos vemos amigos. Hasta luego. Hasta luego.